La primera nota la presentamos desde el Centro Educativo Terapéutico ALAS. A lo largo de los programas fuimos conociendo a los diferentes profesionales médicos que allí prestan sus servicios. En este programa vamos a conocer a una mamá, a una tutora del centro. Bueno, la verdad que este centro hace esto de cobijar no solamente al niño, sino al entorno familiar, que es muy importante en el acompañamiento del aprendizaje continuo de los niños que muchas veces necesitan un ajuste o esto de recibir tanto amor en una institución, desde el lugar de donde nos reciben la recepción hasta todo el equipo profesional. ¿Cuál es la patología o el cuadro que presenta Micaela? Bien, Micaela nació con un retraso madurativo relacionado a su gestación y durante 16 años Micaela está haciendo tratamientos con acompañamiento, siempre profesional, donde se ve la evolución de su cuadro, que de alguna forma tiene que ver con esto, de recibir buen acompañamiento, buen apoyo y sobre todo el amor, ¿verdad? Decías que en turno mañana va a un colegio privado y a la tarde viene ALAS. Acá en el Instituto ALAS nosotros somos nuevos en esta institución, pero nos sentimos tan cómodos que parece que ya venimos de hace mucho, donde también este instituto lo que hace es brindar estos espacios, donde cuando venimos a traerla a Micaela podemos compartir con otros papás, con otras vivencias, con otras realidades, seguir aprendiendo, donde tenemos un lugar para distraernos, para hacer nuestro mate. Para hacer el aguante. Totalmente y donde continuamente la directora de la institución viene, se acerca, si necesitamos algo, o sea no es solamente con el niño, sino con el grupo familiar, que eso también a uno le da empuje a traerla con todas las ganas y a que sea un sitio ameno para ellos, ¿verdad? Abre tus alas, aquí está...